Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidísimos, hoy tenemos una mega rampa pro, así se llama la mega rampa, a ver si es verdad que tan pro eres para bajar esta mega rampa Yo creo que es fácil, después de todas las mega rampas que hemos hecho, o sea, a las que hemos jugado, yo creo que esta es tan fácil que ya está, ya ha llegado Yo no sé cuántos puntos de control son, pero me ponía, o sea, de nombre, me ponía mega rampa pro, son 23 puntos de control, me faltan cosillas, me faltan cosillas Pero aún así también hay que jugar las mega rampas de, no de los cicladores más pro, sino de todo un poco, ¿sabes? De todo un poco Y me apetecía probar esta mega rampa que visualmente es muy, muy, muy bonita, así con muchos colores Tiene el típico freno, que ya echaba yo de meros estos frenos, que todo el mundo va con los aviones volando ya casi que... Hostia, espérate, 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 que sí que va a ser para pros, eh, cuidado Cuidado, vale, vale, poco a poco, poco a poco, que si no le habíamos, cuidado, eh, ese se va Se va, le metemos el turbo, bueno, 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 quizás no hace falta meterle turbo Vale, 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 uff, no, chaval, parece, parece más fácil de lo que es, eh Buena coña, parece fácil, pero no lo es, eh, es complicado, es complicadete, es complicadete Realmente tenemos las ayudas abajo, es decir, no hay ayudas a los lados Y aquí podemos reiniciar directamente así Y ya, y ya pasamos a otro vehículo Eh, está guay, está guay, me gusta Vamos a ver qué podemos hacer con este coche, que parece un coche dorado Aquí hay frenitos, esto, esto viene de ayuda, la verdad A ver, cuidado, cuidado, cuidado que yo no quiero, yo no quiero irme a tomar por culo, ¿sabes? Vamos a hacerlo lentito Vamos, ahí está el otro coche Formula 1 Cuidado, eh, ¿por qué me dice que voy segundo, tío? Vale, 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 vale Nada, esto yo creo que me lo hago con la punta del pie, eh Con la punta del pie, pero vamos a hacer rapidito La cosa es que estamos jugando a tantas mega rampas Últimamente me está gustando muchísimo, gente Que yo creo que me gusta, me gusta, me gusta, eh Me está gustando, me está gustando Sí, 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 sí Me está gustando, gente No camoto, no camoto Allá que voy Vale, tenemos que intentar hacer el truco ese del transporte Ya, bueno, cada uno aparca, aterriza el avión como quiere ¿Vale? Vale, vamos allá Vamos a intentar hacer bien, eh Cuidado Vuela que te vuela Vuela que te vuela La rampa para pros Estoy haciendo con la rueda de atrás nada más, ¿sabes? Madre de vida, cuidado que se me olvida Se me olvida coger el punto Vale, son, eh, ¿cuántas? 23 puntos de control Llegamos 11 ya Esto es rápido, esto se hace fácil, tío Ya, se hace fácil, gente Y ahora lo tenemos Uy, se me ha olvidado darle a renunciar ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Tenemos este coche Guau, 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 guau Vale Eh, vale Vale Esto, esto mola, eh Esto va a volar Mirad, eh Mirad, lo voy a hacer lentito Se halla volvido Mirad Voy a bajar Me frena ¡Bomba! Ojo Ojo Ahí va otra vez Cuidado, 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 cuidado Cuidado con la tontería Cuidado con la tontería ¿Que por qué no he explotado? Me preguntáis No lo sé No lo sé ni yo No lo sé ni yo No lo sé ni yo Es del por qué no he explotado No lo sé ni yo Vale Vale Subamos Subamos Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Yo voy a subir Yo voy a subir Que la tontería La tontería me ha hecho mucha gracia Pero ya está Ya está Siguiente Vamos Vamos Bien Este coche Lo odio ¿Vale? Bueno Ya íbamos Llevamos Ya íbamos muy bien, eh Íbamos muy bien Hostia, ese Ese ha pegado un salto Pero ha pegado un salto Que se está yendo a tomar por su ¿Sabes? Madre mía También es buena idea, eh Podemos probar eso de Bueno, bueno Espérate Vamos a intentar llegar hasta abajo De todo Sin explotar, eh A ser posible A ver Ojo Ojo No estoy tocando Bueno, sí que estoy tocando Maldita sea Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esa es Manteniéndolo en el aire, tío Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Venga, gente Lo hacemos, eh Mira, mira, mira Ahí va Ahí va Como un cohete Cuidado, cuidado Subimos Subimos Esa es Míralos 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 Yo creo que podríamos hacer así Y podríamos dar un salto Hacia arriba Y ya estaría Hostia Me he olvidado Me he olvidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Bueno, espérate Que encima con la tontería Nos vamos a matar Vale Podemos Somos capaces de coger el punto Por favor Aquí está Gracias Vale ¿Y este coche? Vale Es un coche normal y corriente Genial Reiniciamos Ya hemos perdido bastante tiempo Realmente aquí con la tontería Nos tiramos, eh Nos tiramos Aquí el frenito El frenito Cuidado con el frenito Que también El frenito también Te la puede jugar, eh Vale Cuidado, cuidado Ahí está Mega rampa arcoiris Mega rampa para pros Para pros Decían Pues sí que es para pros, eh Realmente, o sea Estás muy jodido aquí Si crees realmente Ojo, ojo, ojo Ojo, no, no llego No llego Me hubiera molado caerme ahí Pero nada Vale, a ver Este coche Es uno de los más De los que más Se están complicando Creo que este coche Es nuevo, ¿no? Este, o sea Ha salido un coche nuevo En el DLC de Cayo Perico Y yo todavía no me he enterado Tengo que comprarlo Tunearlo En fin Cositas Y llevarlo para Para el garaje De coches de clase super Que madre mía, eh Madre mía Tenemos que decorar más Más garajes Tengo el garaje De motos Que los estoy redecorando También Ya lo veréis Próximamente Bueno, este coche A ver si Gracias Señor de la moto Has caído Yo no Y te lo agradezco, eh Sinceramente Te lo agradezco Hemos llegado hasta aquí Gracias a ti Vale, vamos a subir Vamos a subir Con muchísimo cuidado Vale, ahí está El avión Cuidado que nos chocamos Con la tontería Es que no me concentro, tío No me concentro Vale, a ver Este vehículo toca ahora Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo, gente Esto, como ya digo Esto se hace fácil, eh Esto se hace fácil Allá voy Cuidado con el avión Cuidado que se quiten Por favor, que se quiten Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y sí Easy, bro Cuidado, no tan easy Ahora no está tan easy ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar Ustras, chaval No, 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 no No te caigas No te caigas No te caigas Si es que cuando digo Que soy tonto Es que soy tonto Soy tonto Pero con todas las letras Bueno, voy primero, tío Vamos a dejarnos De tonterías ya Hacemos así ahora Mira Y ya está Y ya está Y yo creo que ya está Pues ya está Y ya está Que esto ya lo he pasado antes ¿Para qué lo voy a volver a pasar? Alá Seguimos Seguimos, gente Aquí no ha pasado nada Seguimos La meta la tenemos Exactamente debajo, gente A ver qué nos toca ¿Te imaginas una mega rampa En el que tengas que bajar? Con el cuerpo entero En el que tengas que ir Corriendo Y esquivando coches Como si fuera una Una avalancha extrema Oye, molaría, eh Molaría Nos toca un último coche ¿Qué coche? Pues el que más odio de todos Este es uno de los que más odio Vamos a ver si lo podemos conseguir, gente Eh... Hay que tener suerte, eh En la vida Para hacerlo Con este coche Podríamos hacerlo lentito Lentito porque es que no me quiero caer Ya este coche Mira, es que voy frenando Voy frenando Prefiero frenar Que ir rápido Porque es que este coche Lo vamos a sufrir, eh Vamos a sufrir Vamos a sufrir Vienen los lloros Ostras, cuidado con ese Madre mía Veo la meta abajo Y yo... Bueno, la primera posición Aún no me la quitaré Todavía no he visto a nadie Con el coche cohete No ese, sino el otro Eh... Vale, voy a intentar Darle velocidad al asunto A ver, molaría Que me diese un impulso Este señor Molaría que me diese Un impulso este señor Cuidado, que va solo Va... Ese cae Ojo Ojo, que acelerando Sin tocar nada También se baja bien, eh Cuidado Cuidado Empieza a torcer la cosa Pero ya hemos llegado Y a este le doy un shock Mira, me llegas Me llegas a... Se ha caído Se ha caído el tonto Se ha caído el tonto Se ha caído... Se ha caído porque... Porque es tonto No tiene más Bueno, gente Esto... Esto no va más de sí O sea, no... No acelera No sé que... Que le he tocado Pero no acelera más de sí Aún así No me importa Ya hemos llegado Hemos conseguido la primera posición La meta Eh... El coche, te lo juro No sé qué le ha pasado Una hostia maldada Pero hemos llegado finalmente Esta mega rampa Para pros No sé yo qué decirte El nombre yo lo cambiaba Para... Para el principio y antes Yo le pondría... Bueno, es un poco complicado Sinceramente Solo que nosotros Hemos subido ya El nivel de pros A profesional A expertos A extremo No sé Ya hemos probado Todo tipo de mega rampas Y la verdad es que no queda Ninguna por probar Esta, la verdad Esta muy guapa Muy colorida Muy rápida Muy sencilla La verdad es que me gusta Con... Con... Con vehículos así Con... ¿Cómo se llama? Con vehículos con cohetes En fin Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado Agradecería un buen like Más de 15.000 No olvides suscribirte Si no lo has hecho aún Comparte el vídeo con un amigo Que sé que le va a gustar Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Woo